hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la semifinal vuelta con cacaf liga de campeones 2024 monterrey recibirá a columbus crew recordemos que en la ida se llevó la victoria el equipo de la mls por 2 a 1 con este resultado estaría pasando a la gran final es por ello que los rayados irán con todo para revertir el resultado y seguir en competencia en el ámbito local columbus crew viene de igualar 0 a 0 frente a montreal mientras monterrey viene de golear 2 a 5 ante necaxa este compromiso está programado para el día miércoles primero de mayo a las 8 y 15 de la noche hora de mexico bruno guimaraes estaría en los planes del psg desde su destacada actuación en el newcastle united guimaraes ha sido objetivo de interés de varios clubes de élite europeo sin embargo parece que el parís saint germain está listo para dar un paso al frente en su intento por asegurar sus servicios según informes de target sport el psg ha entablado conversaciones con los representantes del jugador buscando activamente su incorporación ojo que real madrid también lo quiere pero no es una prioridad ya que tienen en el puesto a eduardo camavinga y chuameni no obstante en el mundo de fútbol las sorpresas son monedas al aire y los movimientos de última hora nunca pueden descartarse por completo si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo